Últimas fechas antes del periodo de fichajes, Independiente recibía a Olimpo. El rojo formaba con campaña, Taliafico, Amoresvieta, Franco Bustos, Rodríguez, Barco, Mesa, Martínez, Fernández y el Puma, Gigliotti. Tres minutos de partido, recién iban, Gigliotti le daba la bocha a Martínez, la lleva un poquito más adelante, la cruza de palo al arquero Champán. Y el 10 convertía el primer gol de la tarde, un gol muy tempranero para que Independiente empiece el partido con una victoria 1 a 0. Atacaba Olimpo, pelota para Brogno, controlaba, avanzaba un poco, soltaba a la zurda, se la ponía en el palo más lejano de campaña y Olimpo inmediatamente 1 a 1 de forma transitoria. Otra vez atacaba Olimpo, pelota para Vila, el 7 amagaba, le quedaba la bocha, Campaña hace dos tiempos, la iba a tirar al córner. Respondía ahora Independiente a los 13 minutos, gran pase para el Pity Martínez, pase atrás para el Puma, Gigliotti, doble caño para festejar el gol, 14 minutos, vemos el extraordinario pase del 11, luego Martínez habilita a Gigliotti, doble caño y a cobrar. Emanuel sumaba su tercer gol en este torneo. Lentini se iba con la pelota, pase atrás para Brogno, la embolsaba Campaña sin problemas. 32 minutos de juego, Barco por el sector izquierdo iba a echar el centro, volea de mesa, se estrellaba contra el travesaño. En el segundo tiempo atacaba Olimpo, Lentini le quería pegar, Tagliafico lo clavaba, quedaba lesionado el 9, mientras vamos a ver en la repetición la gran patada y lesión del jugador de Olimpo, pero antes la expulsión de Tagliafico. Vemos otra vez, llega al destiempo el 3 y se dobla de muy mala manera la pierna, luego desperdiciaban la oportunidad Olimpo. Moreira adentro, el Torito Rodríguez se retiraba y Pitti Martínez jugaba más retrasado. Gigliotti hacía una pausa, se la devolvía a Fernández a colocar, se tomaba todo el tiempo del mundo, independiente con un hombre menos, a los 75 minutos, sentenciaba el partido por 3 a 1. Leandro sumaba su sexto gol en la Superliga. Más cambios en Independiente, Acuña y Rivero debutaban en la primera del rojo, Barco y Martínez se retiraban. Olimpo contestaba, Vila se hacía un quilombo, la pelota le quedaba al Lentini, pero la tiraba por arriba del travesaño. Salía jugando Independiente, Vila muy atento, duerme toda la defensa, pero la tiraba afuera, Independiente le ganó a Olimpo por 3 a 1. Nos vamos a victoria, donde Tigre recibía el rojo de Avellaneda. El conjunto visitante formaba con Rehac, Sánchez, Minho, Silva, Martínez, Cuarta, Mezqueira, Álvarez, Rodríguez, Martínez, Morales, Albertengo y Puceto. La primera ocasión la tenía Tigre a los 8 minutos, Tabata le pegaba al arco por arriba del Rehac, estaba muy adelantado el arquero, el 21 pillo lo había visto, se la coloca ahí, mira, donde la puso, donde pone el ojo, pone la bocha. Independiente perdía el partido, 1 a 0. Atacaba ahora Independiente, Morales le pegaba de lejos, muy buena respuesta de Ciarini, otra pelota más para Tigre, 39 minutos, Hanson le pegaba cruzado, sin problemas para Independiente. Pacerini le daba el pase a Hanson justamente, Tabata otra vez Pacerini, tremendo golazo del conjunto local, 60 minutos, tiki taka, tiki taka, era Tigre. Y así hacían un hermoso gol y ponían el 2 a 0 en el marcador. Pacerini fumaba su segundo gol en el torneo. Pisano adentro, Albertengo se retiraba. 66 minutos, atacaba ahora el burrito Martínez, iba hacia atrás, pase para Puceto, reventaba el travesaño, se salvaba Tigre. De esa pelota la bajaba Álvarez, le quedaba al jugador de Tigre, lo clava de atrás el 45, iba a cobrar falta el árbitro, expulsión para Lionel, primera expulsión en primera, mientras vemos otra vez la repe, como lo baja el 9 de Tigre. Atacaba ahora Independiente, 71 minutos, pelota para el Patitos Rodríguez, la pelota desestrellaba con el palo, no quería entrar parecía. Otra más para el Rojo, 79 minutos, otra vez el Patitos Rodríguez, y Chiarini esta vez le evitaba el gol aunque había posición adelantada. Bocha para Hanson, quedaba muy mal parado el Rojo, salía a rejaga a cortar, esta vez la fortuna estaba en el arco de Independiente porque pegaba en el travesaño. Una de las últimas, pelota para el Burrito Martínez, la bocha se iba afuera. Tigre le ganó Independiente por 2 a 0. Última fecha antes de los fichajes, Independiente recibía a Defensa y Justicia. El Rojo formaba con Campaña, Sánchez Minho, Amores Vieta, Franco Bustos, Rodríguez Barco, Mesa Martínez, Fernández y el Puma Gigliotti. Pelota para Fernández, el once se iba hasta el fondo, centro para Barco, cabezazo, muy buena respuesta del arquero que evitaba el gol. Otra vez atacaba Independiente, se la picaban a Barco, este le daba el pase al Puma Gigliotti. No tuvo ningún tipo de problema para meterla adentro del arco, 10 minutos. El Rojo ya estaba ganando 1 a 0, mientras vemos la repetición, como no podían parar el remate de Gigliotti y como la mataba Barco. Atacaba ahora Defensa y Justicia, pase para Danilo, se lo erraba abajo del arco casi, otra más para Defensa y Justicia que no podía concretar las situaciones. 22 minutos, se toma todo el tiempo del mundo Fernández para que Martínez avance a colocar en el punto de penal. 23 minutos y el Rojo ya estaba ganando 2 a 0, mientras vemos la gran habilitación del once y el diez con su gran categoría la clavaba en el ángulo. Gonzalo sumaba su quinto gol en esta Superliga. Otra vez Fernández con la bocha, otra vez haciendo tiempo, otra vez iba Martínez y otra vez la colocaba en el mismo lugar. Sí señora, no es una repetición, es el tercer gol de Independiente en esta tarde lluviosa, igualito al segundo, pero esta vez no fue tan destinado el remate de Martínez. Sexto gol para Gonzalo. Atacaba Independiente, 60 minutos, pase para Mesa, quien sino que era Fernández el que le habilitaba al 17, se tomó todo el tiempo del mundo adentro del área. Se sacaba a un rival de encima, le pegaba al arco, Unzahín no pudo hacer nada, el cuarto gol de Independiente estaba al acecho. Rivero, Vázquez y Godoy, adentro todos los pibes del Rojo, Barco, Campaño y Gilotti se retiraban. Atacaba a Godoy, aplicaba freno, le pegaba al arco, la bocha se estrellaba en el palo, pase de taquito para Rivero, muy buena respuesta de Unzahín. Ahora atacaba a Defensa y Justicia y la bocha se la quedaba a Vázquez, mansita. Independiente le goleó a Defensa y Justicia por 4 a 0. Atacaba a Defensa y Justicia por 4 a 0.